Los cuerpos sin vida, con huellas de violencia y encobijados de tres hombres y una mujer, fueron hallados tirados a un costado de la carretera Jacón-Ajiquilpan. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan el múltiple crimen. Fue la tarde del lunes anterior, cuando algunos automovilistas observaron varios bultos apilados junto a dicha vialidad, al altura de la población de Emiliano Zapata, perteneciente a esta demarcación de Villamar, por lo que dieron aviso a las autoridades locales. A la zona se movilizaron los patrulleros de la Guardia Civil, mismos que a unos metros de la carpeta asfáltica, confirmaron lo dicho por la gente, así que acordonaron el sitio y soltaron intervención de la Fiscalía General del Estado. Durante las primeras dirigencias efectuadas por el personal de la unidad especializada en la escena del crimen, los peritos confirmaron que se trataba de los cadáveres de tres masculinos y una fémina. Los fallecidos no fueron identificados en el área de intervención, todos ellos presentaban huellas de tortura, siendo enviados sus cuerpos al Servicio Médico Forense de la región, en espera de que sean identificados durante las próximas horas. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.